¡Pokémon! 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 The journey just begun ¡Pokémon! More the better ¡Pokémon! Team rockets on the rise ¡Pokémon! We're friends forever You've got the power right in your hands Barely fall before your eyes A world of magic under your command You can be your master if you try ¡Pokémon! 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 Searching everyday ¡Pokémon! For the answer ¡Pokémon! No time to delay ¡Pokémon! This grand adventure ¡Pokémon! 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 You've got power ¡Pokémon! 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 Team united We'll always win Together we stand tall Unlock the secret Unlock the secret Deep within Learn to be the greatest of them all ¡Pokémon! Pokémon Amor ¡Pokémon! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!